Unos pocos segundos de música synthwave y algo de neón en pantalla ya son pistas suficientes para que nuestra mente tenga claro qué nos vamos a encontrar a continuación. Una obra cyberpunk. Ese género disruptivo de ciencia ficción en el que los aumentos biomecánicos, la violencia callejera y las desigualdades económicas son el pan de cada día y del que tanto se habla últimamente por culpa de determinada obra polaca que pronto llegará a consolas. El cyberpunk lleva casi cuatro décadas entre nosotros y ha encontrado en el videojuego uno de los medios en los que más cómodo se encuentra. Pero entre toda esta vorágine de críticas al capitalismo y advertencias sobre el peligro que puede suponer el mal uso de la tecnología existe un elemento recurrente prácticamente omnipresente en este tipo de obras que no guarda relación alguna con el discurso y las temáticas que definen el género. ¿Por qué siempre llueve? Hemos seleccionado la lluvia como podríamos haber seleccionado la abundancia de neón, la eterna noche o la ausencia total de árboles y arbustos en los escenarios. Todos ellos son elementos visuales que vemos repetidos una y otra vez en la mayoría de obras que catalogamos dentro del género cyberpunk, tanto en videojuegos como en otros medios culturales. Podemos debatir su significado figurado dentro de determinadas obras o su aportación a la hora de transmitir un ambiente decadente y un futuro no deseado. Pero lo cierto es que no nos están hablando directamente sobre los temas nucleares del cyberpunk. La lluvia perenne en estas ciudades no nos dice nada sobre la frontera entre lo humano y lo mecánico, sobre las desigualdades sociales frutos de un capitalismo desenfrenado o sobre los peligros que puede conllevar una evolución no controlada de la tecnología. Entonces, ¿por qué están ahí? Para explicar esto recurriremos al libro Pasado Interactivo, estudio recién publicado por Alberto Venegas, historiador especializado en la relación entre el videojuego, la memoria y la historia. En esta obra, Venegas estudia las diferentes formas en las que el videojuego se ha utilizado como forma de memoria histórica, es decir, como un método para recordar el pasado. Y entre las diferentes tipologías que presenta, destaca la memoria estética. Este término es definido por el autor de la siguiente manera. Una cuarta memoria acuñada por nosotros para este trabajo es la memoria estética. En esta, la fuente para los mensajes e imágenes de la obra se encuentra en otras obras artísticas anteriores destinadas al consumo de masas. En este tipo de memoria, el videojuego histórico no busca la verosimilitud de lo representado en la persecución de la autenticidad histórica conservada en los documentos y testimonios de la época. La busca en la asimilación con mediaciones maestras anteriores de gran alcance, generando una historicidad mediática que se autoperpetúa en el tiempo a través de su reproducción. Dicho de otro modo, la memoria estética es esa manera de recordar el pasado que no se basa en fuentes justificadas, sino en las representaciones anteriores que se han hecho de ese mismo momento histórico. Las representaciones que marcan el molde de una memoria estética determinada son llamadas mediaciones maestras, que vienen a ser los referentes a los que se recurre cuando queremos crear una obra ambientada en una época determinada. De este modo, Medal of Honor sería la mediación maestra en la que creadores posteriores se han basado a la hora de confeccionar videojuegos de disparos ambientados en la Segunda Guerra Mundial. Esta memoria estética se estructura a través de retrolugares, que no son otra cosa que las diferentes escenas, espacios y elementos que se repiten una y otra vez hasta definir visualmente una época concreta en el tiempo. Volviendo al ejemplo de Medal of Honor, este videojuego actúa de mediación maestra en tanto que estandarizó el uso de la primera persona, la eliminación de la sociedad civil, la deshumanización de los enemigos o el uso del espacio como galería de tiros, de acuerdo con las palabras de Alberto Venegas. La suma de todos estos elementos, de todos estos retrolugares y su perpetuación en obras posteriores han sido los que han definido la memoria estética actual de la experiencia de guerra en la Segunda Guerra Mundial en los videojuegos. La aplicación de la idea de memoria estética para analizar el género cyberpunk puede parecer de primeras desacertada, dado que es un concepto ideado para estudiar la representación del pasado y nosotros estamos hablando de un género de ficción ambientado en un futuro cercano. Pero la metodología utilizada nos parece extremadamente útil a la hora de explicar los porqués de determinados elementos visuales recurrentes en el género, pero desconectados de sus temáticas. Pero para ello primero es necesario identificar las mediaciones maestras del cyberpunk. El cyberpunk es un género nacido de múltiples influencias y construido al mismo tiempo en diferentes soportes y regiones. Los orígenes temáticos del género, esas obras que marcarían el discurso y los temas sobre los que orbita el cyberpunk, los encontramos en la literatura de ciencia ficción contemporánea, entre finales de los años 60 y durante la década de los 70. El clima político de Estados Unidos estaba marcado por el desastre de la guerra del Vietnam, la controvertida presidencia de Richard Nixon y un latente, pero siempre presente, temor a que el mundo pudiese terminar de un día para otro fruto de una guerra nuclear. Estamos hablando de obras como No tengo boca y debo gritar de Harlan Edison o Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, que ya introdujeron algunos temas claves como la rebelión de las inteligencias artificiales o el debate sobre los límites de lo humano. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa para este ensayo son los referentes visuales del género, y en este sentido nos toca dirigir nuestra mirada hacia el cine. Blade Runner es probablemente la obra más icónica del género cyberpunk en todo su conjunto. Dirigida por Ridley Scott y estrenada en 1982, se trata de una adaptación cinematográfica con bastante libertad de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, la novela de Philip K. Dick que hemos mencionado antes. La acción se sitúa en una Los Ángeles futurista en la que el protagonista del film, Rick Deckard, debe destruir una serie de androides llamados replicantes que han huido de la colonia espacial en la que trabajaban como esclavos. La Los Ángeles de Blade Runner es el prototipo de ciudad cyberpunk. Nos encontramos ante una urbe compuesta por rascacielos cubiertos de enormes paneles publicitarios, llena de luces y de colores. El tráfico es en su mayoría aéreo, a través de coches voladores propulsados, pero eso no elimina el tráfico peatonal de las calles, unas calles que contrastan con los grandes rascacielos en su suciedad y su miseria. Blade Runner utiliza la separación física para evidenciar las diferencias económicas de la sociedad, tal y como lo expresa Alejandro Martínez en el monográfico de distopías de quincea ficción de espada y pluma. La urbe se levanta de manera vertical y se encuentran en un mismo ecosistema ciudades del siglo XX sobre las que descansan edificaciones del siglo XXI, XXII o incluso posteriores. Esto empuja a las clases más bajas a ras de suelo, lejos de la luz del sol, el aire limpio, etc., mientras que los poderosos se alzan sobre la ciudad. La luz de los neones publicitarios es un contraste necesario con las paletas desaturadas de la ciudad. Son también un indicativo del cambio de poder económico que Ridley Scott nos presenta en el futuro de su cinta, la pseudoinvasión económica japonesa a los Estados Unidos. Esto lo podemos observar en la seriegrafía de estos grandes carteles publicitarios, que en su mayoría están escritos en caracteres japoneses y protagonizados por mujeres asiáticas, pero también en la cotidianidad de la ciudad. Los puestos de comida son de fideos instantáneos, se percibe una gran pluralidad técnica en la muchedumbre y la acción principal de la película ocurre en el barrio chino de Los Ángeles. Esta suma de elementos visuales, apoyados por el enorme reconocimiento que Blade Runner ha ido ganando con los años, han definido la idea de ciudad cyberpunk a la cual obras posteriores han recurrido a la hora de buscar referentes. Sin embargo, los elementos que conforman este retro lugar no surgen de la nada, pues Blade Runner también tiene sus propios referentes visuales. Es innegable lo mucho que bebe del cine negro, tanto en el diseño de sus personajes y escenarios interiores como en la atmósfera de todo el film. En términos ambientales, por su parte, la variedad de referentes es tal, que abarca desde la arquitectura futurista de Antonio Santella, con su proyecto Chita Nova, que ya inspiró la metrópolis de Fritz Lang, hasta el cómic The Long Tomorrow ilustrado por Moebius, cuya idea de ciudad futurista también es citada como referencia visual por William Gibson o George Lucas, entre otros. En los años posteriores siguieron estrenándose obras que marcarían el estándar visual del género, tales como Terminator, Desafío Total o Jonim Mnemonic en Estados Unidos, o bien Akira o Ghost in the Shell en Japón. La animación nipona llevó el Cyberpunk al mundo del anime y ha servido como una inspiración casi a la altura de la propia Blade Runner, de la cual admiten sus creadores haber tomado muchas referencias estéticas para construir sus mundos. La llegada del Cyberpunk al medio se da durante los años 80. De acuerdo con los Guinness World Records, el primer videojuego ambientado en este género literario fue Cyborg, un juego de texto publicado en 1982 por Computer Shack para ordenadores, aunque sería a finales de la década cuando saldrían los primeros referentes dentro del medio, tales como Snatcher de Hideo Kojima o Neuromancer, la adaptación al videojuego de la novela de William Gibson. Ambos títulos apuestan por la aventura gráfica y beben notablemente de los referentes cinematográficos que hemos mencionado. Salta a la vista sobre todo el caso de Snatcher, en el que su protagonista guarda un parecido más que notorio con el Rick Deckard de Harrison Ford y reproduce varios de los elementos que hemos resaltado en Blade Runner, como los coches voladores, la metrópolis invadida por neones o las calles en mal estado de los suburbios. El género siguió abriéndose paso en los videojuegos y empezó a experimentar con diferentes jugabilidades. Syndicate trajo el Cyberpunk a la táctica en tiempo real, y System Shock lo popularizó en los juegos de rol y disparos en primera persona, mientras que el juego de rol de mesa Shadowrun, que mezcla la ambientación y temáticas del género con las de la fantasía medieval, sacó su versión de videojuego de rol en 1993. Por su parte, Final Fantasy VII tomaría prestados varios elementos del género, como la preponderancia de las megacorporaciones o la iluminación omnipresente de la ciudad por la noche, para representar la primera mitad del juego. El Cyberpunk se ha popularizado especialmente en una serie de géneros del medio, como los shooters o las aventuras gráficas, pero no es difícil encontrar exponentes del mismo en casi cualquier tipo de jugabilidad. En cualquier caso, la gran mayoría comparten una serie de retrolugares heredados de obras anteriores. Un protagonista de clase media o baja, en muchas ocasiones interpretando el papel de hacker, policía o detective, que se enfrenta o se revela, de un modo u otro, contra la gran megacorporación que controla la ciudad. De igual forma, los androides, cyborgs y aumentos mecánicos suelen estar extendidos y asentados en la población, aunque también generan problemáticas sociales como la segregación. Sin embargo, estas narrativas, que son las que definen la parte punk del género, no siempre las encontramos presentes en los juegos, o bien están muy en segundo plano, supeditadas a la jugabilidad o relegadas a un mero elemento estético. Es por esta razón que a veces cuesta determinar qué obras forman parte o no del género. Buceando entre las etiquetas de las tiendas virtuales de Steam o Itch.io, nos encontramos con obras que, más allá de la preponderancia del neón y de elementos cibernéticos, poco más nos sugieren. Así pues, ¿hasta qué punto la estética determina la pertenencia de una obra al género cyberpunk? Volviendo a pasado interactivo, Alberto Venegas no solamente clasifica la memoria del videojuego de historia en función del origen de sus fuentes, sino también en función de su intencionalidad. De este modo, diferencia el videojuego como memoria literal, que son aquellos títulos que buscan representar el pasado con fidelidad y supuesta exactitud, sin más propósito que la propia representación, y el videojuego como memoria ejemplar, que son esas obras que quieren utilizar el pasado como una herramienta para transmitir un mensaje o criticar una situación determinada, sin poner el foco tanto en los detalles como en la reflexión de fondo. En el género cyberpunk vemos una cantidad destacable de obras que apuestan por catalogarse dentro de este género, con una intencionalidad muy parecida a la de esos videojuegos de historia que Alberto Venegas clasifica como memoria literal. Quieren apelar a ese mundo ludoficcional por el atractivo de su estética y por las posibilidades jugables que desencadena, pero no para reflexionar sobre temas determinados. Pero evidentemente no estamos ante un mundo de blancos y negros, y Cloud Bang es un ejemplo interesante de ello. En esta obra, publicada por Ion Lance en 2020, controlamos a Rania, una recién llegada a la ciudad de Nivales en su primer día de trabajo en una empresa ilegal de repartos. Cloud Bang es una de las demostraciones más apabollantes del medio en términos de representar la memoria estética del género. En él podemos identificar prácticamente todos los tropos y retrolugares asociados al cyberpunk. Segregación extrema de barrios por nivel adquisitivo, abundancia del neón y de la publicidad, la acción se desarrolla durante una noche lluviosa… Además, estamos ante un título cuya jugabilidad se reduce a la conducción de nuestro coche volador y al reparto de paquetes en misiones que, excepto en un par de situaciones, no incorporan límites temporales. Esto se traduce en la libertad de perdernos por sus calles aéreas y dar uso a las capturas de pantalla. Sin embargo, toda esta demostración gráfica en VoxelArt, que sin duda es el principal atractivo del marketing del juego, no impide a sus desarrolladores introducir temas que puedan generar debate al jugador, desde decisiones morales cuyo impacto no conocemos pero que nos van definiendo como persona, hasta la presentación de las diferentes realidades sociales y económicas que se viven en la ciudad de Mimalis. Juegos como Cloudpunk nos demuestran que la memoria estética heredada y reforzada durante casi 40 años dentro del género Cyberpunk todavía puede ser útil para plantear debates en los jugadores. Sin embargo, es necesario preguntarse si esta estética es un apoyo o un freno ante la exploración de nuevas cuestiones éticas relacionadas con la tecnología. Estamos a punto de entrar en la segunda década del siglo XXI. Muchas de las ficciones que dieron nacimiento a este género se ambientaban en futuros que ya hemos superado temporalmente, como la misma Blade Runner. Y no, no tenemos coches voladores, ni implantes cibernéticos, ni hay androides en nuestro día a día. Pero si llevamos todos en el bolsillo un aparato electrónico que define en mayor o menor medida nuestras relaciones sociales, laborales, comerciales e incluso amorosas. ¿Hasta qué punto somos dependientes de los teléfonos inteligentes? ¿Cuánta incidencia tienen las redes sociales en nuestras vidas? Y nuestra dependencia a estas nuevas formas de comunicarnos no es el único tema de la realidad contemporánea que encajaría a la perfección en una obra cyberpunk. ¿Cómo de peligroso es que todos estos datos estén en posesión de empresas privadas? ¿Qué supone la presencia de dispositivos como Alexa o Google Home en nuestros hogares? Nuestra relación con la tecnología ha sufrido una metamorfosis extrema desde los años 80 hasta la actualidad. Ahora ya no es una novedad, sino una parte intrínseca de nuestras vidas. Por tanto, no deberíamos actualizar los discursos de un género que, como uno de sus pilares, pone bajo la lupa los peligros que la tecnología puede llegar a suponer para la humanidad. La estética sigue definiendo, al menos para el mercado y para el consumidor, la pertenencia de una obra dentro del género cyberpunk. Y quizás esto no es un problema en otros géneros, pero sí en uno cuya argumentación se establece en unas bases morales que a día de hoy demandan una actualización. Y esta situación provoca que juegos como Eliza, que incorpora debates interesantísimos sobre hasta qué punto deberíamos poner nuestra salud mental a las manos de una inteligencia artificial, no sean consideradas obras cyberpunk porque se parecen demasiado, en términos estéticos, a nuestro día a día. Este vídeo ha empezado con una pregunta y por el camino no ha hecho más que formular otras más. Esta era la intención del mismo, sembrar dudas para debatir sobre ellas. Sin embargo, sí que tenemos respuesta a la interrogante inicial. Según Ridley Scott, existen dos motivos principales por los cuales llueve en todo momento en Blade Runner. El primero de ellos es un intento de narración ambiental, una demostración de cómo la producción sin límites de las grandes corporaciones ha terminado aumentando la contaminación del planeta y provocando lluvias torrenciales. El segundo, sin embargo, es un motivo mucho más práctico y nos atrevemos a insinuar que incluso definitorio. A Ridley Scott no le terminaban de gustar las decoraciones del set de rodaje y pensó que si llovía durante toda la película, sus defectos serían menos visibles. Así pues, resulta que uno de los elementos estéticos más icónicos de un género narrativo supuestamente transgresivo se debe al menos parcialmente a cuestiones meramente técnicas. Quizás ha llegado el momento de que algunos referentes estéticos se pierdan en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Este es otro de esos vídeos que tenemos pendientes desde hacía mucho tiempo. Si os ha gustado, de verdad que nos ayuda un montón que os suscribáis al canal y que le deis a me gusta y ya si lo compartís en redes sociales sería la caña. Muchísimas gracias gracias y nos vemos a la próxima.